¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que se han tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevos NPCs, Libre Nocturna y Cuervo. En este video les voy a enseñar cómo hacer todas y cada una de las misiones de Libre Nocturna. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer todos los desafíos. Bueno amigos, para empezar vamos a tener que ir con nuestro queridísimo NPC. Y se va a encontrar hasta acá por Radio FN. Así que primero venimos con esta zona. Vamos a agarrar un poco de culto antes de que llegue alguien. Y aquí se encuentran. Hay que tener cuidado con las personas de allá arriba. Hablamos y él nos va a dar misiones. Así que hay que estar atentos. Aquí está Libre Nocturna y se va a encontrar en esta zona. Ahí está. Él nos va a dar nuestras misiones. Bueno, la primera misión que nos va a dar nuestro queridísimo NPC nos dice que tenemos que rebotar tres veces en llantas sin tocar el suelo. En este caso tenemos que venir unas llantas como estas y rebotar simplemente tres veces sin tocar el suelo para poder conseguir nuestra misión. En este caso les recomiendo esta zona porque todas las misiones las vamos a poder hacer en esta zona bastante cerca. Les enseño en un mapa. Es exactamente aquí. Y una vez que rebotamos tres veces ya tendremos nuestra primera parte completada. Para hacer la siguiente parte vamos a tener que venir y utilizar uno de los saltadores de las zonas de donde chocaron las naves. En este caso son estos los que están aquí. Les recomiendo tener, les digo, una zona donde haya un choque. En este caso es aquí. Y con tal de usar este path ya tendremos nuestro desafío completado. El siguiente desafío nos dice que volemos 100 metros en uno de estos tubos, de estos canales, por así decirlo. Simplemente tendremos que estar aquí y movernos 100 metros. Una vez que recorremos los 100 metros ya tendremos nuestro siguiente desafío completado. La siguiente parte del desafío nos dice que tenemos que infligir 40 puntos de daño con una granada. En esta zona que estoy aquí, les explico, de aquí nos movimos hasta esta zona. Aquí vamos a encontrar luciérnagas. Las luciérnagas cuentan como granadas. Y la ventaja de tener a las luciérnagas es que nuestros guardias de la OI también cuentan como enemigos. Entonces vamos a intentar hacerles daño con esto para poder así tener nuestro desafío. Tenemos que hacer 40 de daño. Ahí como ven con una granada ya tendremos el desafío completado. No está nada difícil hacer este desafío ya que tenemos todo para hacerlo aquí lo más rápido y pronto posible. El siguiente desafío nos dice que tenemos que eliminar monstruos del cubo con explosivos. En este caso yo voy a venir a una de estas grietas y lo que vamos a explicar es juntarlos bastante y con una granada simplemente llevarlos a las bajas. Entonces vamos a esperar a que segan bastantes y a darles vueltas. Entonces vamos a grabar aquí unas cuantas llenaditas. Ahí está. Perfecto. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo. Realmente hacer estos desafíos son muy fáciles y rápidos. Con eso ya tendremos todas nuestras recompensas. Simplemente nos vamos al OI y tendremos ya todo desbloqueado. Espero este video les haya gustado. Y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Eso sería de mucha ayuda para mí para que también puedan saber cómo hacer sus desafíos. Yo los amo mucho. Ah, por cierto, no olviden utilizar el código SACUV3 en la piel del Fortnite. Ahora sí, yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.